resultados. Vámonos a lo que es el estado de costo de producción. En lo que hicimos de diferencia, se dejó en cargo la anterior clase de que debían se pasar la estructura que se estableció como modelo. Ahí vi unas diferencias del estado de costo de producción, donde incluíamos el estado de costo de materiales consumidos, el estado de costo de producción, de producción y rima, costo de la producción terminada, concluida y costo de producción de lo vendido. Tendría que haber repasado esos conceptos según el modelo establecido. ¿Lo han hecho? ¿Qué dicen, señores? ¿Alguien más? Por lo menos son honestos y algunos participan. Les recomiendo algo. Traten de participar. En la otra clase, con otra materia, hubo un pequeño inconveniente. No estaban participando los alumnos. Así que hice algo que ahora, hoy por hoy, vieran cómo participan. ¿Quieren que haga algo para motivar su participación? ¿Se animan? Por supuesto que no tiene nota. Bien. Les voy a comentar. No. Mejor les castigaré directamente. Les voy a dar una oportunidad más. Sigamos avanzando. Pero si no hay participación, ya se van a dar cuenta cómo hago que los alumnos tomen conciencia de que la participación es importante. Y créanme, no les va a gustar. Empecemos. Tengo, en este caso, datos de saldos contables. ¿De acuerdo? En este caso tengo un inventario inicial. Lo que tengo al inicio del periodo se convierte en mis saldos iniciales. Entonces, vamos a ir marcando uno por uno. Inventario inicial de producción en proceso. ¿Cuánto sería? Anotamos. 48 mil. Estos 48 mil lo tengo acá. Producción en proceso. Lo vamos a ir anotando. ¿Les parece bien? Ahí está. Hemos anotado. Y a medida que ustedes vayan adquiriendo destreza o para tener un orden de lo que están haciendo, vayan tiqueando para que no pierdan el tiempo. Revisan todos los datos. Es recomendable, por lo menos, tener una guía que nos permita saber qué elementos o qué datos ya han sido trabajados. En este caso, como estamos con el Excel, es más fácil marcarlos con un colorcito para decir, este dato ya está trabajado. Entonces, me limito a evaluar aquellos datos que no se encuentran marcados. En eso nos ayuda. Muy bien. Entonces, 48 mil. A esto, según los datos que tengo en los Estados financieros, dice que para elaborar el estatus de costos de producción, necesito identificar el saldo inicial o el inventario inicial de materiales ¿qué? Directos. La palabra clave que debe guiar a ustedes es directos. En esa primera etapa, esto es lo final. Esa es 32 mil. Marcamos, 32 mil y anotamos acá 32 mil. ¿Sí? Ok. A esto que tenemos acá le tenemos que sumar ¿qué? Las compras de materiales directos. Las compras de materiales directos tenemos como dato. Tenemos compras de materiales directos. 128 mil. Entonces, esto que yo he comprado en el periodo, lo marco. Y como dice que está libre de impuestos, asumimos que esto ya representa el 87% de la factura. Significa que no tiene impuestos. Es valor neto. Algo muy diferente a lo que nosotros conocemos como valor bruto o valor facturado. ¿Está bien? Costos se debe trabajar sí o sí sobre valores netos. Los impuestos no forman parte de los costos. Esto anotenlo con otro color y con grandes, por favor. Los impuestos no forman parte de los costos. Ok. Entonces, colocamos los 32 mil. A estos, mejor dicho, anotamos los 128 mil y copiamos acá entonces 128 mil. ¿De acuerdo? Esto más esto sumamos. Dígame. 160 mil. Así es. ¿De qué? Si sumamos estos dos conceptos, me va a dar los 160 mil. ¿Sí? A estos 160 mil se lo conoce como material directo disponible. Lo que yo tengo en este momento. Y a estos sí. Utilizamos la secuencia de pasos que tenemos en el modelo. Les destamos el inventario final de materiales directos. Me va a dar un valor de cuánto. No conozco este dato, pero tengo desreferencia. El inventario final, materiales directos, 51 mil y 700. Marcamos. Entonces colocamos acá 51 mil y 700. Y listo. Entonces estamos. 160 mil menos 51 mil y 700. ¿Cuánto me da? 108 mil 300. Ok. 108 mil 300. Ahí está. Y listo. Todo esto que nosotros tenemos en esta primera fase, es lo que nosotros consideramos el primer elemento del costo. ¿Sí? Todo esto que tenemos es el material directo. El costo del material directo. Todo esto. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Listo. Es el costo del material directo. Entonces, el primer elemento del costo ya ha sido determinado. Tenemos que encontrar ahora el segundo elemento del costo. Cómo se determina ese costo es lo que vamos a ver mucho más adelante. Algunos elementos que hay que tomar en cuenta, como son las cargas sociales, algunos elementos de estructura legal que deben conocer para su desempeño profesional. El costo de la obra, ¿no? Tenemos como dato. Me dice, aquí está, costo de la obra de mano. Tiene que ser la directa. Si es indirecta, no nos sirve. Tiene que ser la directa. La palabra clave para poder identificar sería directa. ¿Cuánto sería? 86 mil 200. Entonces colpiamos 86 mil 200 acá. 86 mil 200. Si sumamos este importe más este importe, ¿qué me da? Ya en divididos de pasar a esa parte. ¿Qué me da esto más esto? ¿El costo directo de producción? Muy bien. El costo directo. Correcto. Me da el costo directo de producción. ¿Sí? Costo directo. También es reconocido por muchos autores como el costo primo. Anoten esto. Esto se llama costo directo o también se puede identificar como costo primo. de producción. ¿De acuerdo? Esto 194 mil 500 es el costo directo por consiguiente a esto. O sea, con todos estos datos ya estoy identificando el segundo elemento del costo. Está bien. Que sería la obra de mano directa. ¿Qué elemento nos falta para completar el costo de producción? ¿Qué elemento nos falta para completar el costo indirecto? Costos indirectos. Correcto. Los costos indirectos. Indirectos. ¿Está bien? Y los costos indirectos me dan como referencia. Colocamos entonces. Esto sumamos los costos indirectos de producción. Que según datos, costos indirectos de producción son 72 mil 800. Los 72 mil 800 copiamos acá. ¿Vieron qué facilito? Y como ya sumamos el costo primo más esto, me da un valor de 267 mil 300. ¿Qué se presenta? El costo inclusivo en el periodo. ¿Está bien? Ahora, algo que quiero que se noten acá y es muy importante estos señores. Si nosotros sumamos lo que es el material directo más la obra de mano directa, la suma de estos dos conceptos me dice que se llama costo directo. También conocido como costo, costo primo de producción. Disculpe por el acento. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros sumamos en una parte y decimos material directo más obra de mano directa más costos indirectos de fabricación, ¿esto qué va a ser igual, señores? Costo de producción. Costo de producción. Costo de producción. Costo de producción. ¿De acuerdo? Estos dos elementos, estos tres elementos que tenemos acá, es lo que se conoce como costo de producción. ¿De acuerdo? Sencillo. Ahora, recuerden estos, los tres elementos. Regresemos atrás. Aquí yo tengo el primer elemento del costo, material directo. ¿Sí? Tengo la obra de mano directa y tengo los costos indirectos que serían estos, estos importes que tengo acá. Pregunta. ¿Qué se debiera llamar estos 267 mil? Si esto es la suma de los tres elementos del costo, ¿qué se debiera llamar? Costo de producción. Costo de producción. Debe y tiene que llamarse costo de producción. ¿De acuerdo? ¿Por qué no llamamos costo de producción? Porque todavía no es. ¿Qué es lo que está pasando? Y esta parte, por favor, atiendan porque ningún libro de costo, que os acuerden, lo menciona bien, por lo menos, esta parte. Nos vamos. Si tenemos material directo, más obra de mano directa, más costos indirectos de fabricación, esto me da lo que se llama costo de producción. Siempre y cuando no exista producción en proceso. Si nosotros solo tenemos estos tres elementos y no tenemos nada pendiente, es el costo de producción. Si nosotros tenemos una fábrica de zapatos, y estamos fabricando, por decir, mil zapatos, llega fin de mes y en lugar de fabricar mil zapatos, solo fabrico ochocientos zapatos. ¿Sí? Fabrico ochocientos zapatos. ¿Cuántos? ¿Por cuánto es el pedido? ¿Cuánto es lo que tengo que producir? Mil zapatos. Entonces, ¿Cuántos zapatos están pendientes? Doscientos. 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 Estos doscientos, ¿será que me olvido y los votó? ¿Qué es lo que tengo que hacer el próximo mes? Tras que abra nuevamente el departamento de producción, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Perfecto. Terminar los doscientos. Entonces, estos doscientos que tengo acá, los tengo que terminar una vez que la empresa empiece a fabricar de nuevo. ¿Se entiende, verdad? Ok. Como vamos a empezar a producir estas doscientas unidades, la empresa, de loco, va a tener que consumir energía eléctrica. Va a tener que pagar a trabajadores. Va a tener que utilizar más material. Va a tener que contratar más personal, etcétera, etcétera. Incluso ya más costos. Entonces, al cierre de un periodo, es muy difícil que las empresas tengan toda su producción terminada. Algo mucho más cortito. Si ustedes van a una carpintería, a una heladería, o a cualquier empresa, pequeñita, mediana o grande, y les preguntan a los dueños o gerentes, propietarios, ¿han terminado de hacer todo lo que estaban haciendo? La respuesta siempre va a ser la misma. No. Pero mañana lo termino. Y eso ocurre en todas las empresas. Si en este momento vamos a la pil, como ustedes son niños todavía, y entramos a la planta de producción, ¿ustedes creen que todo el circuito, toda la plataforma instalada para el proceso de transformación de la leche esté vacío y esté totalmente limpio? No, Luis. No, Luis. Imposible. Pero mañana, tras que la empresa empiece a funcionar, muchas de las cosas que han quedado pendientes van a ser concluidas. Entonces, hay producción en proceso. Y como hay producción en proceso, esto no puede ser el costo de producción. En nuestro estado financiero, en el que estamos haciendo actualmente nosotros, ¿tenemos inventario inicial de producción en proceso? Sí, tenemos. ¿Y tenemos cosas pendientes para el próximo periodo? Sí, tenemos. Por tanto, la suma de los tres elementos del costo no puede ser el costo de producción. Os reitero, solo sí. Y siempre y cuando no exista producción en proceso, la suma de los tres elementos del costo se presentan el costo de producción. Pero como existe producción en proceso, las cosas cambian. La suma de los tres elementos del costo, la suma de los tres elementos del costo, que serían, a ver, esto de acá, más esto de acá, más esto de acá, que son los tres elementos del costo. Esto es material, esto es obra de mano y estos costos indirectos. La suma de estos tres elementos se llama costo incurrido en el periodo. ¿Por qué? Porque hay producción en proceso. Si no hubiera producción en proceso, sería costo de producción. Ese sería el nombre correcto. Entonces, si nosotros sumamos el costo incurrido más el inventario inicial, a esto se denomina el costo total de la producción. costo total de la producción terminada. Estos 315.300. ¿De acuerdo? Muy bien. A esto de acá, tenemos que sumarle o restarle ¿qué? En este caso, estoy sumando el inventario inicial. Acá vamos a restar el inventario final de producción en proceso. ¿De cuánto se den el inventario final de producción en proceso? Buscamos. Inventario, y final de producción en proceso. 36.100. Marcamos. 36.100. Entonces, colocamos acá 36.100. Y sumamos. Y restamos. 315.000 menos 36.100. ¿Cuánto me da? 279.200. ¿Qué se llama esto? Costo de producción de artículos terminados. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, ¿es el verdadero costo que tengo? 279.000. Una vez que tenemos y cesamos la producción en proceso, tomamos en cuenta que el inventario es el de producción terminada. ¿Cuánto el inventario es el de producción terminada? Aquí está. 56.600. Entonces, copiamos 56.600. Este importe más este importe sumamos y nos da lo que se conoce como costo de producción terminada disponible para la venta. ¿De acuerdo? A esto de aquí les destamos el inventario final de producción terminada. ¿Cuánto el inventario final de producción terminada? Me dice que es 60.800. Copiamos acá. 50.800. 335.000 menos 50.800 ¿Cuánto me da? 285.000 Y esto es el costo de producción de lo vendido. Vamos a copiar con otro colorcito para que se entienda que lo importante es. Este es el resultado final. Costo de producción de lo vendido. ¿Cuánto el inventario alguna pregunta? No le hice. Me importa. Así es. Eso sí, es correcto. Muy bien. Entonces, ya tenemos el resultado final. Y con esto ya podemos armar muchas cosas. Pero uno de los objetivos que debemos tener como costos o como gerentes o como ejecutivos es tomar decisiones. Y nosotros, escuchen bien esa parte, no podemos tomar decisiones si no conocemos el costo unitario de los productos. el costo unitario de los productos es 285 mil. O sea, el costo total. El costo unitario ¿cómo se determina? En base al volumen de producción. ¿Sí? ¿Se entiende lo que he dicho? Ok. Aguárdeme un momento por favor. Discúlpenme. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Gracias. 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 Buenas noches. ¿No lice? Ninguna lice. No lice. No lice. Prácticamente sí. La mayor parte de las empresas. A ver. Casi la generalidad de las empresas industriales. Que involucran procesos de transformación. Nunca concluye. Nunca concluye en toda su producción. Entonces siempre tienen producción en proceso. Pues si tienen producción en proceso de intero. De acá. No es el costo de producción. Se llama costo incosiguido. Siempre. Pongámoslo así. ¿De acuerdo? Determinemos el costo unitario. El costo unitario. Tenemos como fórmula. Dice que es el costo de producción de artículos terminados. ¿Dónde encontramos eso? De acá. Mire. Que sería esto de acá. Costo de producción de artículos terminados. Que no es otra cosa que el costo inclusivo. Más el inventario inicial. Menos el inventario final de producción en proceso. ¿De acuerdo? Si ustedes revisan. Bueno. No les confundiré. Primero hagamos esto. Entonces. Este importe que nosotros tengamos acá. Proviene de acá. Proviene de acá. Tocar. Aquí está. Proviene de acá. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuántas unidades estamos produciendo? Según el dato tenemos 3.000 unidades. Copiamos las 3.000 unidades acá. Este importe menos este importe. ¿Cuánto me da? 93.07. Este es el costo unitario de producción. ¿De acuerdo? Una vez que tengo el costo unitario de producción. Yo puedo planificar varias cosas. ¿Sí? Como por ejemplo. Me piden encontrar el precio de venta. Para encontrar el precio de venta. Me dicen que debemos considerar. Un margen de utilidad del 45%. Entonces sobre el costo. Es lo que hacemos. Costo unitario de producción. ¿Cuánto sería? Copiamos. 93 bolivianos. 93.07. Si quieren es esto de acá. 93 bolivianos. Aquí viene. El margen de utilidad del 45%. 45% del 93.07. 93.07. ¿Cuánto me da? ¿Me lo sacan por favor? 41.88. Ahí está. Si sumamos esto más esto. Me va a dar como resultado. El precio de venta. Es 134.95. El precio de venta. El precio de venta. Por unidad. Que es muy diferente. Diferente a precio facturado. Lo importante en las operaciones comerciales. Es hablar sobre precios facturados. El precio de venta. Es una referencia. De un valor que no incluye impuestos. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces. Para ser más precisos. Ahora. Utilizamos. Lo que es. El precio de facturado por unidad. ¿Cómo determinamos eso? Sencillo. Agastamos. Y 134. Que tenemos aquí como precio de venta. Por unidad. Le sumamos el impuesto al valor agregado. ¿Cómo? ¿Cuánto es el porcentaje del impuesto al valor agregado, señores? Es el 13%. 13%. Es el 13%. Es el 13%. Está muy bien. Entonces. Ustedes. Si tienen. Una factura. Si tienen una factura. Le tienen que sacar el 13%. ¿Sí? De acuerdo. Pero en este caso no tenemos la factura. Nosotros. Tenemos que elaborar la factura. Y cuando elaboramos la factura. No podemos sacar el 13%. Sacamos el 14.94%. ¿De dónde viene ese 14.94%? De la siguiente relación. Decimos lo siguiente. Primero. ¿Cuánto es el importe que nosotros tenemos? 134.95. Este importe. ¿Cuánto es el presente? Esto es el 87%. Si este es el 87%. ¿Cuánto es el 13%? Regla de 3. Esta regla de 3 me dice que es 20.16. Por tanto, copiamos acá. 20.16. Una vez que hacemos esto, sumamos. Y me da 155.11. ¿Cómo puedo saber si este importe de 155.11 está bien o está mal? Sacarle el 3%. Sacarle el 3%. Cose. Son muy inteligentes ustedes. 155. Multiplico por el 13%. Entonces agarramos y decimos 155 multiplicado por el 13%. Me da, aquí está. 20.16. 20.16 que tengo acá. Es lo mismo que esto que es 16. Dicen. Entonces está bien. Otra prueba, ¿cuál sería? Que en lugar de multiplicar 155 por el 13%, multiplico por cuánto? Es decir, que este importe por el 87%. Si está bien, me tiene que dar 134. ¿Y cómo qué me da 134? ¿Vieron? Ahí está. 134. 134. Entonces, eso significa que este importe está bien. Este está bien. Esto está bien. Esto está bien. Por consiguiente, la suma está bien. El precio facturado por unidad es de 155. ¿Sí? Eso sería. Una forma alternativa de hacer esto. Por eso es una de las cosas que me gusta cuando escribía una referencia. Cuando uno escribió un libro, el problema no es conocer la materia. Yo creo que el desafío más grande que tiene todo autor del libro es hacer que lo que vayas a explicar se entienda bien. Y una de las cosas que me gusta particularmente del libro que he escrito es de que no te explica de una forma, te explica por lo menos de dos formas cómo hacer una misma cosa, cosa que en ningún otro libro existe. Entonces, ¿cómo puedo sacar el mismo resultado utilizando otro procedimiento? De una forma directa aplicando esta fórmula de acá, sin necesidad de utilizar la regla de tres. Si nosotros conocemos que el precio de venta es igual a cuánto, vamos a colocar con otro color, 134. Y a esto le restamos 1 menos 13 por ciento, me va a dar qué importe creen que me dé. Vamos a colocar con otro colorcito. Me da exactamente este importe que nosotros tenemos acá. Vamos a marcar. Me tiene que dar el mismo importe que yo tengo acá. ¿Vieron? Me da lo mismo. Entonces, está comprobado que el ejercicio está bien resuelto. Son dos procedimientos alternativos para encontrar un mismo resultado. De una forma, como se dice la D3, o de una forma mucho más directa aplicando esta forma. Y me va a dar el mismo resultado. ¿Preguntas? Se entiende, ¿verdad? Perfecto. Una vez que yo tengo esto, puedo trabajar con el total ventas facturadas. Ya con valores totales. Si este es el caso, tengo ventas netas. Tengo costo de producción de lo vendido. Y el margen de utilidad. ¿Qué significa esto de acá? Esta es la fórmula que estoy queriendo explicar ahora. Las ventas netas. Costo de producción de lo vendido, ¿cuánto sería? O sea, es decir, esto lo hemos hecho por unidad. Ahora vamos a hacer por totales. Si nosotros sumamos a esto, 285 mil. ¿De dónde provienen los 285 mil? De acá. Este importe que nosotros tenemos acá. Vamos a colocar con... Esto que tenemos acá, lo estamos trayendo acá. Estamos trayendo acá. Es el costo de producción de lo vendido. Entonces, con estos datos, sacamos el 45%. Me da 128 mil. Ventas del periodo. Si nosotros sumamos esto, me da 413 mil. Eso me da las ventas netas del periodo. Pero ahora yo quiero encontrar las ventas facturadas. Entonces, tengo que sumar a las ventas netas el IVA. ¿Cómo hacemos esto? De diferente forma. Agasamos. Y colocamos 413 mil. ¿Sí? Que sería... Esa suma de acá. Esa es la suma. A esto le sacamos el impuesto al valor agregado. ¿De dónde sacamos el impuesto al valor agregado? Decimos, si estos 413 mil representan el 87%, ¿Cuánto se presenta el 13%? Y me dice que es 61 mil 750. Y esto 61 mil 750 lo copiamos acá. Ahí está. Sumamos esto más esto. Y me da un valor igual a cuánto? A 475. Es mi total factura. ¿Se entiende? Sí, dice. Sí, dice. Por favor. 413 mil es el costo de producción de lo vendido. A esto le tenemos que agregar el impuesto al IVA. Este importe al IVA, ¿cómo se determina? Se determina por la relación que tenemos acá. Esto es para el IVA. Para el IVA. Obtenemos este importe como IVA. Este importe obtenemos por segura de 3. Lo copiamos acá. Acá. Ahí sería. Sí. Y nada más. Con eso tengo las total ventas facturadas del periodo. Sí. Entonces, con esto me hago el estado de resultados. El estado de resultados, ¿cuántos serían? Los 413 mil. ¿De dónde provienen estos 413 mil? Lo haremos con otro colorcito. Provienen de acá. Ahí está. Son las ventas nuevas. Significa sin impuestos. A esto le restamos menos el costo de producción de lo vendido. ¿De dónde provienen este importe? Tengo varios datos. Uno que tengo acá. La otra obtengo de acá arriba. ¿Cuántos se le importe? El costo de producción de lo vendido. El resultado que obtuvimos hoy día. 285 mil. Entonces, copiamos acá. 285 mil. A esto. Esto menos esto. ¿Me va a dar cuánto? 128 mil 250. Y listo. Con eso ya tengo. A esto se llama utilidad bruta en ventas. A esto le restamos los gastos operativos. Que serían gastos de administración. Y gastos comerciales. Que según datos. Me dice que son cuánto. Busquemos. Los gastos de administración son 70 mil y 49 mil. Copiamos. Los 70 mil. 49 mil. Y la diferencia entre esto menos estos. Importes. Me da lo que se conoce como resultado operativo. 9 mil 250. Y con eso se acaba. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. ¿Preguntas? No. No. ¿desde dónde? Jamás. Las empresas tienen sistemas complejos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno saca reportes de los costos unitarios, encontramos que estos costos unitarios que encontramos acá, solo muestran decimales. Muestran. El hecho de que muestren no significa que sean todos los decimales. Como son sistemas complejos, internamente el sistema lleva el registro de todos los decimales. En realidad, trabaja con todos los decimales. Pero, solo se muestran siempre por temas de exposición, dos decimales. Pero los sistemas trabajan con todos los decimales. Sí, si quieren aprobar la materia y si quieren ejercer bien la profesión, sí. Siempre se trabaja con todos los decimales en todas partes. En la universidad y en las empresas. En la universidad y en las empresas. ¿En qué parte? ¿En qué parte dice? Esto de acá, esta fórmula. No, es que sacando el 13% te da también las ventas netas. Es por eso. Tal vez habría que aclarar un poco ahí. Pero está bien. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Licenciado, ¿podría mostrar la parte del estado de resultados, por favor? Ahí está. Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Para tener un poco más de orden, para partir de la próxima clase, para las preguntas, van a colocar por escrito, por favor, en el chat. Porque a veces se escucha un poco entrecortado y no logro en ocasiones entenderles bien. Entonces, para que sea más productivo, si tienen alguna pregunta, lo van a escribir para que yo pueda revisar el chat. ¿Está bien? ¿Alguna consulta más? Está levantado María Clara. ¿Te escucho? María Clara Felipe levantó la mano. ¿Está bien? Buenas noches, licenciado. Fue un descuido, va a disculpar. No se preocupe. ¿Alguna otra persona? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Perfecto. Ok. Al azar, alguien que pueda... Empezar con Chancarla. Chancarla, por favor, la escuchamos. Más que una vez, es una experiencia que me ha dicho de parte de mi tío, que él ha estudiado como profesor de lenguaje, de lenguaje, de lenguaje, de lenguaje, ¿Alguien podría apagar sus micrófonos, por favor? Chancarla está haciendo uso de la palabra. Sí, la frase motivacional, ¿verdad? Sí, así es. Esa es una película de Disney, es del Rey León, y me gustó porque, bueno, dice así, el pasado puede doler, pero tal como yo lo veo, puede subir de él o aprender. Muy bonito. Gracias. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? Buenas noches. Buenas noches. Solo como datos, el día de la Tierra es el 22 de abril, y esperemos tomarnos conciencia sobre el uso del plástico. Ya. Ok. Una pequeña referencia. Dicen que el plástico es un es altamente tóxico, ¿verdad? para la humanidad. Una concepción que les por temas laborales tuve la oportunidad de compartir con ejecutivos de una de las empresas más importantes de plásticos de Bolivia. Y, dado las circunstancias, por mi constante defensa por el medio ambiente, porque también soy medio, soy verde, o sea, decirme, soy un aficionado de proteger el medio ambiente, resulta que la industria del plástico no es ¿cómo les puedo decir? No es antiambientalista. De hecho, la industria del plástico es ambiental, no contamina el plástico. El problema del plástico son los animales que utilizan y los botan. Producir los plásticos, hacer los plásticos, realmente es una industria no contaminante. Lo malo de los plásticos somos los humanos que hacemos uso o mal uso de los plásticos. Si algún día van a ir a comprar, señores, hagan como hacía mi mamá me mandaba con bolsita de casa y no con bolsas de plástico. Intentemos proteger el medio ambiente. Señores, conmigo y es un poco tarde para ustedes, cuidado que se desvele, vamos a quedar acá. ¿De acuerdo? La próxima clase continuamos con el avance. Cualquier cosa vamos a compartir a través del Moodle para que puedan compartir. Yo creo que para la próxima clase voy a subir nuevas prácticas para que hagamos e incorporemos un nuevo tema y después del próximo tema ya van a ser en condiciones de dar el primer examen parcial. Así que vayan estudiando, por favor. No sé, yo creo que va a ser presencial en mi caso. Las autoridades dicen que debe ser virtual. Créanme, no tengo ni la más mínima idea, intención de respetar las autoridades porque ellas no me respetan. Así que yo creo que va a ser presencial. ¿De acuerdo? Está bien, Está bien, Luis. Señores, tengan buenas noches. Hasta luego. Bye.